Pero pasamos también a otra, una entrevista que me encanta y es que este es uno de los grandes que ha parido el merengue Héctor Acosta quien nos ofreció una entrevista muy exquisita de cómo él pues evalúa este 2015 que recién dejamos atrás y de los planes por supuesto que tiene de realizar un gran espectáculo para este 2016 pero yo no les diré dónde va a ser ese gran concierto, chequé usted a continuación. Feliz de estar en compañía de un gran artista de la República Dominicana y cómo no en este inicio de Luminaria se ve más feliz aún, ¿cómo estás el torito que nos engalana aquí en este programa? Bien iluminado, aquí estoy, muy bien, felicidades por tu nuevo proyecto y aquí estamos siempre a tu orden. Muchísimas gracias y lo valoramos tan bien y siempre hemos estado ahí bien de cerquita Pero iniciando este año, la primera pregunta obligada, proyectos para este 2016 Bueno, esperar que salga mi álbum aquí en el país, que sale ahora en enero de 2016 Un par de conciertos, uno en Santiago, en el Gran Teatro del Cibao en uno de esos meses primeros del año, puede ser el cuarto mes, el tercer mes y quiero hacer un concierto aquí en la capital, en un lugar donde quepa mucha gente porque tengo mucho, creo que desde 2010 que no hago un evento grandote así donde pueda caber la gente que siente cariño por uno Entonces, me voy a proponer eso para, qué sé yo, para el verano por ahí ¿Cómo evalúas este año que dejamos atrás, 2015? El trabajo, un año muy satisfactorio para mí, cansón, pero es parte del trabajo Si tú no te cansas fue porque no trabajaste, porque estaba de vago pero fue un año donde consolidamos aún más nuestra carrera en el plano internacional y aquí en el país, claro, me siento muy satisfecho y muy orgulloso de lo que hemos logrado en el año recién pasado y vamos a seguir a tratar de que el 2016 sea igual o doblemente de positivo que el pasado Vimos en el 2015 también un turito, siempre lo hemos visto, un turito muy humano preocupado por la sociedad, en el 2015 te vimos ahí en acción bastante y saliste también un poquito desanimado, no hay planes en este 2016 de seguir luchando así, siempre lo has hecho por tu provincia quizás algún proyecto Siempre, eso no puede parar porque yo soy ñoño con la gente de mi comunidad no solamente de Bonao, sino también del país, lo que me necesiten de una manera u otra pues me gusta siempre ayudar y yo creo que lo más importante es tener la voluntad yo tengo eso, la voluntad de ayudar a mi gente desde cualquier área que esté Perfecto, Torito, ¿qué otra cosa viene por ahí? Yo sé que me has contado mucho Nada, sorpresa, interesante, no me preocupen Perfecto, pues muchísimas gracias para nosotros, un honor y continuamos con Vals Me encanta, me encanta Héctor Acosta, uno de mis artistas favoritos y uno de los artistas favoritos de muchas aquí en República Dominicana y como no, tantos años de carrera artística Gracias Héctor Acosta por tu consejo ayer también por tus buenas vibras para este programa de Luminarias TV Estamos en semana de estreno Todo este contenido recuerden que pueden ampliarlo en luminarias.tv.com Nuestra página y también en las redes sociales pueden seguirnos en arroba luminarias.tv Esto apenas empieza, mañana tenemos más a las 2.30 de la tarde Bye, Didi Diana, hasta mañana Es un placer estar contigo Vamos a sentir sin dar tu ombligo Papi, papi, papi Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones Que tengo más de mil canciones para... Somos Canal 20